Y con el disco de oro Te lo canta, cantan Los lamejos Y las palmitas arriba Lloro por quererte Por amarte y por desearte Lloro por quererte Por amarte y por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, 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 pero nunca Me abandones, cariñito Y con el disco de oro Que bonito que cantaba la palomita en su nido La palomita en su nido, la palomita en su nido Era como si me hablara Como si hablara conmigo Como si hablara conmigo Como si hablara conmigo Sigo acá y mi palomita Me ha robado todo el alma Codita, bonitita, la golosa palomita La golosa palomita Sigo acá y mi palomita Me ha robado todo el alma Codita, bonitita, la golosa palomita La golosa palomita Sigo acá y mi palomita Me ha robado todo el alma Codita, bonitita, la golosa palomita Codita, la golosa palomita Sigo acá y mi palomita Me ha robado todo el alma Codita, bonitita, la golosa palomita La golosa palomita Es tan solo el cariño Lo que nos agrada Desde el bello hogar Es la sana alegría Y las lindas chicas Que hay para boira Casita de pobres Ay, disculparán Aquí solo reina La sinceridad Casita de pobres Ay, disculparán Aquí solo reina La felicidad Y te cantan Y te cantan Los flamencos Casita de pobres Ay, disculparán Aquí solo reina La sinceridad Casita de pobres Casita de pobres Ay, disculparán Aquí solo reina La felicidad Recordando A nuestro querido Víctor Lagarto Hacemos una vez Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego juramos Nunca disolver Que esperas Que esperas para mí Que hoy era para ti Lo dos para las buenas Lo dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó A ti se te olvidó Mataste que el amor Tanto soy como miel Tan puro como el agua De mi manantia Por eso es que se te olvidó Por eso es que me voy Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepa que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Me vuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Me vuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Para Pique Zapata El patrón de la curia Ahora que siento Que ya estoy cansado Que no estoy muriendo Yo estoy preocupado Ay abogado Quiero que me escuche Ya estoy acabado Ya de tanto amor Quiero que entienda De una vez Comprender Si va la herencia Que voy a dejar Pero no logro Para que no exista Ninguna razón O alguna confusión A sución le dejo Aquí mi corazón A María toda Toda mi alegría Un milón de abrazos Para Concepción A Teresa toda Toda mi tristeza A la fiel Leticia Toda mis caricias Y a la plena Paro Nada por infiel Y es mi testamento Que la fúrmule Y voy a dejar A todas contentas Y es mi testamento Que la fúrmule Y voy a dejar A todas sonriendo Y es mi testamento Que la fúrmule Y es mi testamento Para Víctor Carpeo Beauty Con cariño Que la fúrmule Y es mi testamento Y es mi testamento Ay, 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 de mi dulce amor Ay, 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 me muero por ti Toma de mis labios, un beso, un beso querido Y toma de mis labios, un beso, un beso querido Ay, 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 de mi dulce amor Ay, 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 me muero por ti Toma de mis labios, un beso, un beso querido Toma de mis labios, un beso, un beso querido Cumbia, cumbia Si tú me pides que no te diera, es como si pidiera Lo que les cielos y sus estrellas, porque se quede una vez y nada Es por eso que mi corazón te pide amor Por favor, no, no, no me lo mides, dame tu amor Es por eso que mi corazón te pide amor Por favor, no, no, no me lo mides, dame tu amor Y si dices no que no, mi corazón llorará Y si dices sí que sí, mi vida se alegrará Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor, no, no, no me lo mides, dame tu amor Es por eso que mi corazón te pide amor Por favor, no, no, no me lo mides, dame tu amor Y te lo dice Los tramecos